...importante que vino con respaldo político, así se podría titular, el momento que vivieron la presidenta Dina Boluarte y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que recibió anoche en una ceremonia muy protocolar, pasadas las 8 de la noche, la condecoración de la Orden al Sol, la Orden del Sol del Perú, pero en el grado máximo, Lore. En el grado del Gran Collar. Hay que recordar que hay 6 tipos de Ordenes del Sol y este está reservado, el Gran Collar. Es la máxima, no plus ultra, ese es ya, premium, premium. Y te decía, un antecedente de este collar que entrega siempre el presidente de la República a alguien que en este caso destaca en las letras, fue el de Alan García entregándole el Gran Collar a Sebastián Piñera en su momento, al presidente de Chile. Ya me acuerdo de esa imagen, sí. Bueno, te decía, aquí la historia pasaba también no solo por reconocer el ingreso de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa, este momento muy importante en el mundo de la cultura, sino también por el respaldo firme que dio el escritor al gobierno de Dina Boluarte. Vamos a escuchar un primer momento, un fragmento del discurso que pronunció la presidenta. Este evento se desarrolló en el Salón Dorado y también les vamos a mostrar después quiénes estuvieron presentes. En esta ceremonia, pero esto fue lo que dijo Dina Boluarte respecto a la condecoración que otorgó ayer al Nobel peruano. En momentos de tristeza y de dolor como los que hemos vivido en días recientes, difíciles y muy duros para todas las peruanas y peruanos, sus lauros y su trascendencia nos dan igualmente esperanza en el destino del Perú a la parte defensor estoico de la democracia, del Estado de Derecho y de la Libertad. Dina Boluarte recibe por todo ello esta condecoración cargada de historia en la más alta jerarquía que otorga la República como símbolo del reconocimiento y gratitud del Perú. Mira, esta ceremonia en la agenda que comparte Palacio de Gobierno muy temprano en la mañana no estaba, pero en la noche ya se hizo la convocatoria, en la tarde noche se hizo la convocatoria de que íbamos a tener esta ceremonia y te decía, lo importante del momento fue una ceremonia que empezó siendo un acto cultural, terminó teniendo este tono político de Vargas Llosa recordando y calificando a Vargas Llosa en su discurso de agradecimiento, de injusticia, los intentos, dijo Vargas Llosa, de grupos interesados en deslegitimar el gobierno de Dina Boluarte. Escuchemos lo que dijo el Nobel. Le agradezco profundamente, Presidenta Boluarte, esta condecoración con el gran collar de la Orden El Sol del Perú que ha tenido la generosidad de imponerme de manera que es una injusticia sostener, como lo hacen algunos grupos interesados, que en el Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia. Algunos gobiernos de la región latinoamericana, movidos por razones ideológicas o intereses políticos, han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos. Lo dices bien, creo, ¿no? Un respaldo político en un contexto donde Vargas Llosa siempre ha tenido una opinión política, siempre ha sido una persona que ha expresado lo que piensa, un demócrata que, a diferencia de otros personajes, siempre ha condenado las dictaduras, de derecha o de izquierda. Ideológicamente siempre se ha mostrado a favor de la democracia. Y recordemos que en segunda vuelta, él tuvo un apoyo que para muchos fue inédito e inesperado hacia Keiko Fujimori, a pesar de la conocida rivalidad con Alberto Fujimori de Mario Vargas Llosa. Sí, y no quedó allí porque después en una conferencia de prensa en el patio de honor, respondió tres preguntas Mario Vargas Llosa a los reporteros que estaban cubriendo esa condecoración. Y otro de los momentos que quiso destacar fue el rol de las Fuerzas Armadas en el intento de golpe de Pedro Castillo. Y destacó eso, que por primera vez las Fuerzas Armadas no se prestaron, digamos, para una ruptura democrática, sino que defendieron la institucionalidad. Esto te decía, como parte de lo que se vio un apoyo político, dijo en otro momento, Presidenta, yo reconozco en usted el cargo de Presidenta de la República, después de lo que fue el agradecimiento. Y también, digamos, Vargas Llosa valoró de manera positiva que las autoridades peruanas también tengan un gesto luego de esto que fue el ingreso a este Club de los Inmortales, intelectuales franceses, que ocurrió en las últimas semanas. Fue también un momento muy planeado desde Palacio de Gobierno, hay que decirlo. Se dejó ver la mano de la Cancillería. Es la Canciller la que la primera funcionaria en saludar y en recibir a Mario Vargas Llosa en su ingreso a Palacio de Gobierno. Alfombra roja para el ingreso de Vargas Llosa a Palacio. Además, Vargas Llosa no es un funcionario público. Es un hombre que no le debe nada a nadie a esas alturas de su vida. Es un premio Nobel, o sea, por favor. No iría si no quisiese. No llevaría a toda la familia si no quisiese. O sea, no necesita más palmarés, más laureles, más condecoraciones, porque es un hombre que lo ha ganado todo. Sí, y quiso ayer dejar claro este respaldo a la Presidenta de la República, pero quizá también lo importante y lo interesante es que fue un evento que se desarrolló con cierta intimidad. Y aquí hablamos un poco de la familia de Vargas Llosa, porque estuvieron presentes no solo Patricia Llosa, sino también sus hijos, Morgana, Álvaro y Gonzalo, pero las miradas se centraron en Patricia Llosa. Y allí es importante ver también que fue la primera persona, Patricia Llosa, que sube al escenario después de la condecoración. Y la hemos visto como en otras oportunidades, como en el año 2010, cuando lo acompañó al Nobel a recibir el premio de la Academia Sueca. Y la Academia Francesa también. Exactamente, también. Entonces, repitiendo ese momento de apoyo incondicional al Nobel, Patricia Llosa mostró muy buen talante, una cordialidad y subió, te decía, fue la primera en subir al escenario a saludar a Mario Vargas Llosa. También tuvo un encuentro con la Presidenta de Ina Boluarte. Vamos a ver este momento del saludo de Patricia Llosa después de esta importante condecoración. El medio se procederá a ofrecer un pisco de honor. Creo que ahí también queda claro, casi como decimos, Mario Vargas Llosa no estaría en Palacio de Gobierno si no quisiera estar en Palacio de Gobierno. Patricia Llosa no estaría en esa condecoración si no quisiera estarlo. Porque una cosa es, ok, el matrimonio de la nieta. Bueno, tienes que ir independientemente de tu situación personal, porque uno es el abuelo y otro es la abuela. Pero en la Academia Francesa, ahora en Palacio de Gobierno, Patricia Llosa me queda claro que está allí con Mario Vargas Llosa y que han volteado totalmente la página del tema Isabel Presley, una relación que ya terminó, ok, y si ha retomado su relación o no. Incluso algunas fuentes dicen que ya están viviendo juntos de nuevo, que Mario Vargas Llosa ha vuelto a trabajar en su estudio de siempre, en esta casa que ha tenido siempre frente al malecón. Es como que parecería que retoma el matrimonio Vargas Llosa la relación de siempre, de 50 años. Sí, te decía, los lentes allí se enfocaban en la presencia de Patricia Llosa, en el sentido de que es muy reciente la ruptura. De esto ha dado cuenta la prensa rosa española, las revistas del corazón. Julio Iglesias, se anda rasgando las vestiduras también. Atrizando un poco la polémica, Julio Iglesias y sus declaraciones. ¿Y esto por qué? Porque el fin de la relación de ocho años entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler se fechó en los últimos días de diciembre. Entonces, pareciera muy reciente, pero lo que hemos visto ayer fue más bien un momento de mucha ceremonia, de mucha cordialidad y con esta presencia luminosa hasta cierto punto de Patricia Llosa que vuelve a mostrar, digamos, su apoyo incondicional, su compañía, en estos momentos importantes donde se reconoce la carrera del Nobel, ¿no? Yo siempre creo que al final la gente tiene que hacer lo que le haga feliz, ¿no? Es muy fácil decir, ¡ay, Patricia, no sé qué! ¿Usted es Patricia Llosa? ¿Usted vive con ellos? Si ellos quieren estar juntos, no estar juntos. Finalmente no sabemos lo que vivieron en 50 años de matrimonio. Si hubo un momento donde el matrimonio no caminó, donde Mario Vargas Llosa no se sintió feliz, está muy bien decir, hasta aquí nomás se divorciaron, él tuvo otra relación, que no llevó a buen puerto, o que duró lo que tenía que durar también, porque uno no tiene por qué ser infeliz eternamente solamente porque la gente lo dice, y vuelve ahora a entablar un vínculo con Patricia Llosa y ¿por qué no lo va a hacer? Además, escuchaba en las declaraciones de Julio Iglesias cuando decía Isabel es un 10, Isabel es una maestra. Sí, pero Patricia es el Perú, pues. Patricia es el Perú, lo siento. Esa frase quedó inmortalizada. Lo siento. Y la verdad es que sí, esto también, y la condecoración ya empieza a ser tratada por la prensa rosa española y las revistas del corazón que encontraron en Mario Vargas Llosa a un personaje que transitó del mundo cultural a esos espacios periodísticos. Y la verdad es que se ha dado cuenta también de esto, la mayoría de portales españoles recogen la condecoración al Nobel peruano y la presencia de Patricia Llosa también. Así que un momento que te decía, tuvo de todo. Tuvo su lado romántico, tuvo su lado cultural y también su lado político. También, por supuesto. Que es importante. Por supuesto que le servirá de mucho al gobierno. Uno diría cómo se planificó esto y te decía, la mano de la Cancillería fundamental en otorgar este reconocimiento a Mario Vargas Llosa que en su momento, y dejando ver también, si quieres, la dificultad que puede presentar ahora para trasladarse, se ayuda de un bastón para subir las escaleras. Mario Vargas Llosa, una persona de 86 años, ya tiene el discurso preparado. Pero qué rico, baila su guayno, ¿no? Sí, claro, eso lo vimos en esta fiesta. Previa al matrimonio, justamente. Pero qué bien. En verdad a mí me da gusto. A mí me da gusto siempre que el amor triunfe, que la gente no ande llena de resentimientos, de odios, de rencores, de broncas. Uno puede tener un momento, pues, difícil en la vida. Uno ya se portó mal, puede meter la pata, cometer errores. Está bien, pero la vida sigue. La vida es mucho más allá. Y en personas, además, como tú bien dices, Mario Vargas Llosa tiene 86 años. ¿Cuánto tiempo de luto va a guardarle a Isabel Presley? Además, luto para los muertos. La gente tiene que seguir viviendo. Y yo creo que es muy válido que retome una vida que además es la vida de siempre. Porque en alguna declaración de Mario Vargas Llosa, de lo poco que ha dicho sobre su separación con Isabel Presley, ha mencionado que al final venían de mundos totalmente distintos. Que él trató de encajar en este mundo del glamour, del jet set, de la monarquía no monárquica española que representa a Isabel Presley, de la reina de corazones. Pero al final del día, él es un hombre de literatura, es un hombre de conferencias, es un hombre político. Está en otro rollo y tiene todo el derecho de pasar toda la vida que le quede haciendo lo que le gusta y por lo que ha sido tan reconocido en el mundo entero. Sí, y todo el gobierno de Dina Boluarte en pleno asistió a la ceremonia. Todos los ministros estaban allí también y saludaron al Nobel después de la entrega de este gran collar. Un momento que coincidimos, tuvo de todo. Y lo contamos ayer también en las redes sociales, terminando el programa nos agarró esta ceremonia y empezamos a transmitirla. Pero así fue como se dio entonces esta Orden del Sol en el grado de Gran Collar al Nobel de Literatura. Pero hay otros temas que quería contarte. Lo que ocurre hoy...